Olimpia Padilla es la creadora de Mates Entre Amigas y además nos acompaña Marcio Osnar quien está a cargo del asesoramiento legal. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por acá. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por invitarnos. Mates Entre Amigas, yo me quiero sumar. ¿Qué onda? ¿Dónde queda? Olimpia, contanos un poquito, porque vos sos la creadora, la que fundó de alguna manera este proyecto y queremos conocer un poquito más porque está vinculado a la vulnerabilidad de las mujeres y a algunas que lamentablemente les ha tocado vivir violencia doméstica, violencia de género. Sí, yo vengo de eso, de vivir violencia de género y violencia institucional. Desde lo personal vos lo viviste. Yo lo he vivido, yo lo he vivido y me ha costado. Las denuncias, tras denuncias, tras denuncias y no tener nunca un resultado. Entonces, a raíz, bueno, a uno igual lo va superando, lo va saliendo y digo, yo tengo que hacer algo. Yo conocí a Marcio, porque soy referente de un barrio, en un día del niño y le comenté la idea de hacer algo para las mujeres que no tienen la información porque están muy desinformadas. Sin dudas. Entonces, contenerlas y ayudarlas, informándolas. Por supuesto. Le dije que podíamos hacer algo así, reuniones. Ajá. Y una charla entre amigas, porque resulta más una charla, un combate. Claro. Que por ahí ir a un psicólogo, porque uno tiene un problema y te vayan al psicólogo, dase una denuncia, bueno, un protocolo, pero no siempre... Pero como algo más relajado, más entre amigas. Pero entre amigas es más relajado, entonces nos juntamos, tomamos mate, después, bueno, conocí al comisario que nos ayudaba en algunas cosas del barrio. Muy bien. Y también se sumó a esto, cosa que es en lo que impacta que dos varones estén en este proyecto. Es que tienen que involucrarse. Claro que sí. Sin dudas, tanto varones como mujeres es un tema de todos, es gravísimo. Sabés que al principio del programa hablábamos y hacíamos referencia a este femicidio, en Rivadavia, y son alarmantes los números acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya un femicidio, estamos hablando de una situación extrema, pero la violencia contra la mujer, eso es la punta del iceberg, ¿no? Lo que vemos. Pero detrás hay un montón de situaciones de violencia psicológica, no solamente violencia económica, sin dudas violencia institucional. Y está bueno que como para dar ese primer pasito existan estos espacios, ¿no? Porque una capaz que no se anima a encararlo de manera legal, no recurrir a abogados, hacer la denuncia. Pero esto puede ser el puntapié para esa situación o no. Justamente la experiencia que nosotros vivimos y siempre que vamos a un encuentro te traes el corazón lleno de historias, porque realmente pasa así. Y vos te quedas con este dilema de decir, estoy ayudando, estoy colaborando, porque la realidad es mucho más compleja de lo que uno ve. Y es como ustedes dicen, terminás viendo en la tele los femicidios, pero tenemos que evitar llegar a esa situación. Por supuesto. Entonces, lo novedoso del proyecto de Olimpia creo que pasa por ahí, en que las mujeres encuentran un espacio de contención, de referencia. Ellas después van creando grupos de WhatsApp, se van contactando entre ellas. Está bueno. Inclusive pasa desde lo cotidiano, es decir, tengo que ir a hacer la denuncia, pero no tengo los medios económicos. A veces no hay ni siquiera para poder pagar un pasaje de colectivo. Saber que no están solas. Claro, o no tengo con quién dejar a mis hijos. Entonces, entre ellas se va generando esta red de, no importa, yo me quedo con ellos, vos andá, hacé la denuncia. Y vos, Marcio, desde tu lugar, ¿cómo has colaborado? Vos sos abogado, ¿verdad? Yo soy estudiante de Derecho. Soy estudiante de Derecho. Soy muy próximo a recibirme. Muy bien. Trabajamos en red con el comisario. El comisario trabaja más que nada la órbita penal. Yo trabajo lo que tiene que ver más con el derecho de la familia. Y les vas dando una mano a la chica con cualquier duda. Las vamos asesorando. Lo que generalmente, por ahí mis futuros colegas, no sé si les va a agradar mucho esto que voy a decir. ¿Qué pasa? Pero la realidad es que no siempre hay posibilidad de pagar una consulta. El sistema gratuito de consulta o de asesoramiento jurídico está saturado, lamentablemente. Muchos amores. Entonces... No, vos lo hacés desde el corazón. Totalmente. Y la idea es colaborar, evitarles que tengan que pagar una consulta. Entonces, desde ahí también es la colaboración y especialmente contener. Creo que, como les decía recién, más de lo que uno dice es lo que se trae. Y me imagino, Olimpia, que desde que creaste este proyecto te has encontrado con un montón de casos muy llamativos, ¿no? Con situaciones que vos decís, no puede ser que esto esté pasando en mi barrio, con las mujeres que viven cerca mío. Algo que te haya marcado puntualmente, que vos digas que esta situación, que es difícil, que es duro. Después de haber yo padecido eso, uno ve que pueden pasar muchas cosas peores todavía. Hay una gama muy grande de todo lo que es violencia, de mil maneras, como ustedes dijeron antes. Pero sí, yo creo que una historia es cada vez más terrible que la otra. O sea, nunca se termina en la cadena de las historias. Y es por eso que esta charla entre amigas es para que empiecen a salir a flote. Aunque sea una mujer que podamos ayudar, aunque sea una, que se anime, que las otras, bueno, vayan trabajando de a poco. No salvamos a una mujer, salvamos a una familia. No, sin duda. Olimpia, ¿cuántas mujeres tienen ahora? ¿Con cuántas están trabajando? ¿Cuántas han sumado? ¿Tienen más o menos un número? Todavía no vamos en número. Esto recién comienza, hace poco. Se van sumando más cuando hablamos de que hay un comisario y un estudiante de abogacía que quieren ayudarnos. Claro. Después de que las charlas que tenemos con ellos, las mujeres comentan. Y se empiezan solas a decir, y me pasó esto, y yo quiero esta ayuda. Es que es bueno saber que, porque la desinformación es tan grande y pasa todo esto, muchas denuncias que nos ha pasado este fin de semana. Tuvimos una reunión en la que se hicieron un montón de denuncias, pero la parte que no era el lugar que correspondía a la denuncia, era en otro lugar, en el juzgado. Entonces, se hacen denuncias, se hacen denuncias, terminan un femicidio, pero no era la parte. Nadie le informó tampoco a la familia que no era ahí el lugar. Muchas veces intentamos eso, personalizar. El día sábado anduvimos por Ruedo del Medio en el departamento de Maipú, y intentamos, íbamos por la calle, caminando por el barrio, y nos íbamos encontrando con vecinos. La referente del barrio sabía a qué íbamos nosotros, entonces nos iba referenciando casos. Porque la realidad es que cuando, no se puede decir públicamente que nosotros vamos a ir a hacer esta conversación. Porque lamentablemente las personas, el agresor, les impide... Sí, está alerta de la situación. Está atento a que nadie le dé información. Obvio. Entonces, íbamos caminando por el barrio, y vamos charlando, y entre charla y charla, entre que vamos de una cuadra a la otra, se nos acerca la persona, la asesoramos, la orientamos, le damos los contactos nuestros, y seguimos. Entonces, esa personalización es lo que intentamos darle como el toque. No, me parece esto que estás contando, Marcia, un sistema para que emiten los diferentes gobernantes, que cada municipio tenga un equipo que se dedique a esto. Porque, ¿dónde está el Estado? O sea, tiene que venir Olimpia, que es una mujer que le ha tocado vivir esta situación, a pensar en el resto de las mujeres. Cuando tenemos un ministerio de género, cuando tenemos diferentes oficinas, me parece que es un modelo para imitar lo que están haciendo ustedes. Hay mujeres que, a pesar de lo que les pasó, salgan, y pueden comentarlo. Tenemos en el grupo también mujeres que ya pasaron por esa situación. Entonces, entre más mujeres se suman a esto, mujeres comunes, porque somos las comunes, y bueno, todas pasamos esta situación, que se animen a hablarlo, y que se animan a ir juntando grupos. No es una temática, un formato que hay que vender, no. No, claro. Es juntarse a tomar un mate, unas dos, si saben. También nosotros, bueno, utilizamos el boca a boca como la mejor difusión. Porque en las reuniones hemos tenido hasta varones, varones, chicas jovencitas, que nos han expresado la gratitud de que se esté haciendo esto. O sea, no pasaba antes. Han habido promotoras de género también. O sea, esto no se ha hecho. Es innovador. Y se puede seguir haciendo. Tenemos desde la parte de Marcio, que él asesora judicialmente a las personas, y te podrían haber más que pudieran hacerlo. Por supuesto. Yo entiendo que hoy las profesiones son para ganar dinero, pero... Sí, pero si cada uno pone de su lugar, que se toma un ratito a la semana, en la vorágine de su rutina laboral, puede ayudar muchísimo a personas que... Y es lo mismo que pasa con el comisario. Están en situación vulnerable. Con el comisario también es una parte innovadora, porque no se ha visto un hombre que es policía, y que te vaya, te asesore y te diga, sí, tenés que denunciar. Sí, chicos. No, esto no tenés que... Entonces, la vocación, no es solo una profesión, también es la vocación de cada uno. Sí, es la parte humana, ¿no? Es la parte humana, exactamente. Que cada uno tiene más allá de su labor. Y ojalá más abogados, más policías siguieran este ejemplo de ellos dos, porque es muy importante para el proyecto. Y no tener miedo, también creo que es fundamental para todas las mujeres que están escuchando, no tener miedo, porque por ahí este es el temor de la dependencia económica, de la familia, de qué dirán y no, o sea, está en riesgo la vida en muchas ocasiones. Y se puede salir adelante. Y se puede salir, obvio que sí. Tenés el ejemplo de Olimpia acá, que está en la televisión contando sobre este proyecto, y ella misma en primera persona lo tuvo que vivir. Son muchísimas más mujeres las que salen adelante, así que a animarse siempre. Tenemos el número de teléfono en pantalla en este momento, por si alguna quiere tomar nota, mandárselo a alguna amiga. Bueno, los varones se tienen que involucrar, sin dudas, con estas problemáticas. Porque hay varones que sufren violencia de género, y si a las mujeres no da vergüenza, al varón es mucho peor. Sí, está bien que son menos los casos, obviamente. Pero es cierto que hay hombres que sufren violencia de género. Pero el varón también tiene que aprender desde su lugar de varón los privilegios que tiene, su posición de varón en la sociedad, y cómo respetar a la mujer en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en tantos y miles. Pero hay varones que son víctimas de violencia también, solo que ellos no lo hablan, no lo dicen. Sí, lo guardan más todavía. Exactamente. Acá la clave creo que no es pensar en cosas extraordinarias, que por ahí me parece que por ahí los errores del Estado, que es el principal responsable de acompañar esta realidad, no hay que pensar cosas extraordinarias. Me parece que hay que generar este efecto contagio, por eso también nosotros queríamos y aceptamos esto de poder contarlo, porque sí, bueno, quizás las personas que nos están viendo en la casa dicen, bueno, yo siempre lamentablemente conocemos a alguien que ha sido víctima de violencia. Entonces decir, al menos sé que estando cerca, invitándole a tomar mate, para que pueda abrirse, y no hay que ser psicólogo, abogado, policía. Es estar simplemente, darle a conocer a esa persona que tiene todo este grupo bancándola. También va bien, por ejemplo, el trabajo de las asistentes sociales, si bien uno no quiere jugar y criticar a nadie, pero por ahí un asistente social no solo puede ir y dar un bolsón de mercadería, por ahí es involucrarse un poquito más y preguntar a veces una sonrisa, un cómo estás, ayuda, claro, y preguntar cómo está, porque capaz que detrás de un bolsón de mercadería hay... Una realidad muy compleja. Y hay un pedido de ayuda. Olimpia, Marcio, la verdad que ha sido un placer que puedan venir a contar este proyecto. Mates entre amigas, ahí tenés el número de celu en pantalla, quizás para vos que estás viviendo una situación complicada, quizás para una amiga, para un familiar, que lo anda necesitando. Siempre es lindo saber que uno tiene gente con quien contar, más cuando se trata de una situación tan grave. Chicos, gracias. Gracias por venir. Gracias por haber venido. Muchas gracias.